¡Muy buenas a todos! Terrarian Sea y bienvenidos al capítulo número 2 de Elements Awaken. Y continuamos. El recibimiento de la serie fue bastante grato. Gracias amigos, gracias. Y vamos a continuar. En el capítulo anterior iniciamos nada más, no hicimos mucho. Entonces investigamos un poco la superficie y construimos una pequeña casa, lo típico para empezar. A partir de aquí vamos a empezar a hacer cortes y vamos a ver cosas importantes del mundo. En este caso me encontré esto. Estaba bajando. Bajé por el árbol, encontré la casa de mármol. Si bajas derecho te encuentras esta casita con unas botas de hermes. Nice. Un zombie me soltó esto, un escudo de carne. Pues bien, supongo. Perfecto. Y seguí bajando por aquí, evitando el agua claramente. Y me encontré esto. Una casa de mármol con luminita de fondo y luces que parpadean. Aquí hay unas esmeraldas también, espérame. Y nada, estoy buscando más que nada el material preciado del mundo. Ya sea oro o platino para hacerme un pico y no morirme de cáncer mientras intento picar. Ok. Pero bueno, nos encontramos esto. Vamos a ver qué es. Let's go. No tengo bombas, eh. Tengo bombas. Minería rápida. Let's go. No tengo un ojo de Cazulu. O Cthulhu o Cthulhu, como le digan. Siempre que digo un nombre por sentado y no digo Cazulhu, Cthulhu o Cthulhu. Tal mundo a tierra, no sé, dice Cazulhu, Cthulhu, dice de otra forma. Perdóname, amigo. Ok. Entramos. Esta casa me recuerdo haberla visto antes en la serie que hicimos unos dos videos de una que pusimos muchos mods. Sin mal no recuerdo. Esto es un cofre, correcto. Roasted mecanismo. Ok. Equipable. Tuxteno. Unas pociones de inferno. Oro y capacitor. Ok. Cruzas eléctricas. Sonidos de calamity. A ver, ¿qué es esto? Dragon Bat. Ok. Sabes que no voy a salir, ¿verdad, amigo? Ok. 0-0-2. However, find this. ¿Qué significa eso? También encontré esto, ¿no? Ok. No sé inglés, pero dice algo bastante pro. Me gustaría volver. Si tengo opciones de regreso. Uh, estrellitas. Ok. Aún no quedamos en regla de decir qué clase vamos a jugar. Así que no iremos con nada. Obviamente estoy jugando, ¿ve? Corre. Una cosa interesante. Es que cuando recibo daño o pasa cierto tiempo. Esto que tengo aquí. Sanidad. Que se activó junto con el emblema este. La cápsula elemental. Se me baja. Pero si estoy aquí al lado de una fogata y esas cosas. Me sube otra vez. Perfecto. ¿Qué es esto? Dice. Cuando tú recibes daño. Disparas. O sea, disparas un shot de la primera cosa que tengas en, 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 en Amog. Ok. Me lo pongo. No sé para qué, sinceramente. Pero yo lo traigo puesto. También tenemos esto. Capacitor. Ok. ¿Qué es un capacitor? ¿Para qué lo quiero? Uh, la, la. Gravity Core. Ok. Cable de oro. Silicon board. Controller. Almas de vuelo. A ver. Amigo, hazme daño. Bueno. Wow. Ok. Dice que consume 3 de energía. Pero claro, no sé qué energía. 3 de energía al uso. No sé qué energía es la que debo de gastar. Pero no la tengo. Ok. Esto lo podría hacer. Solar Generator. MK1. Solar Generator. MK2. Soul Converter. Ok. Es gracioso porque no tengo ni idea de qué es esto. Gravity Gun. MK1. Material. Puedes picar ítems, ¿no? O sea, puedes agarrar ítems. 3 de energía de uso. Almas de vuelo. Esto puedo hacerlo. Flitzer. Con Hellstone. Cable de oro. Y capacitores. Con 2. ¿Cuántos tengo? Tenía más de 2, ¿verdad? Tengo 5. Lol. 22 daños al rango. Usa 5 de energía. Uh. Pero ¿qué de energía? No tengo ni idea, eh. Plasma. Thrower. Alza Plasma. Es lo mismo, ¿verdad? Tal parece. Potter. Fast Matter 9000. Ok. Arc Blade. Growinator. Plasma Rifle. Shikinator. Y Prototipo X51. Me hace gracia porque los nombres son las típicas tonterías que yo pusiera, ¿ok? Bueno, estoy casi seguro de que en algún punto tendremos que hacer algún traje con energía o llevar baterías porque me está pidiendo energía y no sé muy bien de dónde la saco. Pero está bien. No tengo nada especialmente importante que mostrarles, así que vamos a cortar y voy a seguir mirando para ver qué encuentro. Bye, bye. Bye. ¿Por qué estaba jugando esto? Ah, sí, ya recordé. Jejeje. Bueno, chicos. Ustedes han escogido que juguemos con la clase de invocador. Qué hijos del mal y al mismo tiempo no me sorprende absolutamente nada. Nope. Nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque ya les había dicho yo en el clip de lo anterior. Justamente dije, ¿qué pasaría si les digo con qué clase de juego? Van a botar todos invocador. Pues sí, sí, invocador. He estado jugando un rato. Me han salido puras cosas melee. Me puse los puños porque estoy harto de que me estén matando. Y en un alarde de furia me puse el Heroes y me puse las garras de Shruma. Y van a decir, Terra, eso es trampa. Tengo dos motivos. Uno, no tengo mucho tiempo para grabar. Recuerden que tengo que seguir trabajando. Soy un esclavo de la vida. Y pues necesito tener tiempo para otras cosas. Así que con esto voy más rápido. Menos mal. Me han matado una cantidad de veces que es... Ya molesta al punto de decir que molesto es. Joder. Y paso de seguir muriendo. Ok, amigos, gracias. Voy a ponerme esto. Miren, voy a hacer una espada. No sé si era una espada corta. Una espada normal. De plata. Una espada de plata. Seis ojos. Seis lentes. Y ocho de hierro. Espérense que viene otro amiguito aquí. Terra, ese ni siquiera es del mod. Ya sé, amigo, ya sé. Con hierro podría crearme... Sword Charm. What the fuck? Espérate. Pueden dejar en paz. Gracias. No tengo hierro, lol. Voy a hacerme un trozo de una espada. What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y para qué? Aquí está el invocador. Primeramente el invocador. Ex... Exliture. Exliture. ¿Puedo seguir haciendo el trozo de la espada? No. Ya no. No. Ok. Supongo que era con la espada de plata, ¿no? A ver, tenemos un invocador. El primero. Exliture. Exliture. ¿Qué? O sea, que no es un invocador. O sea, tú invocas, pero lo lanzas. No gasta maná. ¿Qué tipo de invocador es este? Lo vi en la misma... Items. Dos del mod... Eh... Elements. Lo filtramos por... Perdón. Lo filtramos por armas y por invocadores. Lo filtramos por armas y por invocadores. Ya nos otorgómos. ¿U agency, gente? Estedes de ... O sea, ¿por qué invocadores de los runes? Y usable por afa. ¿Qué tipo de invocadores de una mayor parte de la espada? Bueno, es necesario tener por aviado los polingos. En la separación de la espada... No. 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 Oh. No. No. Oh. Gracias por ver el video. Hola de vuelta amigos, ¿cómo están? Eh, llevo un rato, eh, no estoy muy seguro de cuántos cortes he hecho, pero fácil unos 10. Llevo bastante rato grabando desde hace dos días y no estoy muy seguro de cómo va a continuar el video porque, no, o sea, siempre los hago un poco en orden. O sea, diciendo, voy a hacer esto aquí, esto por acá y así, así. Pero no estoy seguro de qué he dicho ni cómo lo he dicho, ¿ok? He estado grabando constantemente y con suerte y queda bien esta cosa. Vamos a intentar pelear contra los ojos de Cazuru de una vez. Capaz que sí. ¡Eh, perro! Capaz que sí. Y se muere. No traje pociones, eh, mal ahí. Ok, sí, el pingüino le pega. Ah, sí, me hizo un bastón de pingüino. Unos pingüinos me saltaron unas plumas. ¡Ah! Y tengo un bastón, pero claro. ¡Uh, la, la! Vaya damaje, papá. Pero si pegara. Salta alto cuando quiere. Porque él todo el rato no lo salta. Perro, dale. No, no, no invoques este, invoca el pingüino. Ese. ¡Dale, perro! No, es que me cago en todo este juego. Es una cosa espectacular. Invocas al pingüino, quita el slime. Esa se pelea. Invocas al pingüino, no quitas al slime. ¿Por qué? Porque sí. Ven, pégate el suelo. Ven, salta alto cuando quiere el pingüino. Dice en él. Pártelo, pártelo. ¡Papú! El focus. No, loco. Este juego me odia. Venga, ahí, ahí. Crúquitlo, crúquitlo. Ok. Por lo menos le quita. Y luego cuando pasa a la siguiente fase va a ser una joda. Pero no tiene defensa. Así que win, win. El objetivo, no sé si ya lo mencioné, es derrotar al ojo de Kazuru para liberar el primer paso del juego, ¿no? Para... No se escucha muy bien. Bueno, para invocar el primer paso del juego que sería la liberación de los espectros del desierto en el infierno. Me voy a poner a farmearlos para conseguir la esencia del desierto y... Hacerme la armadura de la clase invocador, un invocador y todas esas cosas para pelear contra el primer jefe que es Wasteland, ¿no? Creo. Tengo un problema, es que son ojos lo que invoco y esa también. Y no estoy muy seguro de cuáles son los míos y cuáles son los de él, pero bueno. ¡Uy! ¡Muere! Amigo, no le quito nada, se me va a hacer de día otra vez. Porque ya peleé contra él, me acabo de acordar. Y se me hizo de día porque no le quito nada de daño. ¡Tarán! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Lol! ¡El pingüino es el menos focus que he visto en mi life, eh! ¡Venga, perro, dale! Sí le hace daño, ¿sabes? Pero por más que no le pega. Véanlo, véanlo, es extremadamente estúpido. ¡Ah, y vuela! ¡Ja! Vuela cuando no le puede pegar a nadie. ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ese estriba, el nido de perlas! ¡Joder! ¡Venga, amigo, por favor! ¡Uh, segunda fase! ¡Crúgetelo, crúgetelo, 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 crúgetelo! Ok, hay un ojo verde. No sé por qué, pero está verde. Cautión, cautión. Ok. Estoy en el edificio. ¡Ahí ven, le hago un montón de daño con el oso! ¡Eso! ¡Le hago doce! Ok. O sea que mi daño depende del bastón y el pingüino es como el extra. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, la, la! Sí, cómetelos, cómetelos. ¡Ja, ja! ¡No damage, perro! ¡Venga! Ya han pasado teclados constantes. Lo bueno es que lo persiguen. Menos mal que los ojos persiguen, porque... ¡Madre de Dios! No me acuerdo si el bastón este de los ojos lo hice en cámara, eh. Si no, lo siento. Ahorita muestro el crafteo. ¡Que nos haga de día, porfa, please! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí lo mato, eh! ¡Sí lo mato, sí lo mato, sí lo mato! ¡Está hecho, está hecho, papá! ¡Está hecho! ¡Sí, sí! ¡Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Pingüí no se puede ir a la mierda. ¡Ja, ja, ja! Flowers victory. ¡Oh, no! ¿Qué? Desert Sun shift. Eh, shift. Tú has activado el Boss Prompt. No sé qué significa. Boss Prompt causa efectos en tu mundo durante 30 minutos después de derrotar a un boss. Este... Efecto puede ser desactivado en AI Config Settings la da. Ok. ¿Y qué... ¿Qué efecto tengo? Vas a morir, amigo. ¿En really? ¡En really, en really, papu! ¿Quitas 99? ¿En serio? Ok. Los enemigos del desierto, todos al parecer. Sueltan. O tienen la probabilidad de soltar esto. El Desert Esencia. No la del de mental. La esencia del desierto. ¿Y qué es esencial, amigos? Esencial la esencia. ¡Madre de Dios! ¡Adiós! Ok. ¿Cuál esencia? Que lo suelta parecer cualquier enemigo. Ok. Aquí están Desert Elemental y Wasteland. Como podemos observar, también los enemigos nos pueden soltar porque no había un Desert Elemental. Tenemos aquí una armadura. Jugamos arena. Arena dura de adentro de las cuevas. Y aquí tenemos una armadura de invocador. Más un Minion Capacity. Bien. Incrementa Minions y Damage y la, 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 la. También tenemos aquí un invocador. Ay, con cuatro me hago uno. I need it. I need it. Y. Empezamos a crear las botas, ¿no? Joder con las Frost Park. Ok. 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 Los conseguí, los conseguí. Pero más. Agarrarlos. Ahora, veamos. Uy. Uy. Ok. Espérense, espérense, espérense. Tenemos cuatro. Jugamos arena dura. Con vernizo. Oh, una casa. Bien. Gracias. Bom, bom, bom. Arribamos madera dura. Madera dura. Arena dura. Me largo. Bien. No tardé nada, ¿eh? Casi una hora ahí picando. Pliki, 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 pliki. Veamos. Tenemos aquí la esencia. Creo que sí. Necesitamos una esencia. Elemental Forge. ¿Por qué siento que odio este juego? Elemental Forge. Sí, sí, sí. Lo recuerdo. Ok. Ok. Elemental Forge. Nice. Y ahora podríamos crearnos el Staff of Sandstorm. Ok. La vara de la tormenta de arena. Me invocó un tornadito. ¿Qué hace el tornadito? Y es kawaii. Mira la carita. Hace 14 de daño. Comparación de 15. Suman a Mini Samson. Fight for you. Ok. Me encanta cuando quieres probar un arma y no aparece ningún enemigo. Estás perdido. Estás perdido. Oh no. Tormenta de arena. Vamos a matar, ok. Ok. Me saltó un arco. Tears of Sorrow. Tears of Sorrow. Oh mira. Un elemental de arena de verdad. Nice. Y saltó otra cosa también. Ah no. Arena. Pensé que era una moneda. No sé por qué. Ok. Y dinerito. Nice. Pues nada más chicos. Muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Que nos hayamos divertido. Sinceramente no tengo ni idea de qué está grabado. Ni cómo lo voy a editar. Pero bueno. También me lo voy a rifar amigos. Me lo voy a rifar. Lo siento. Tenía pensado subir un video un día sí. Un día no. Un día sí. Un día no. Otro wobble book. Ok. Es un libro que lanzas. Literalmente. ¿Ja? ¿Se gasta? ¿Ja, ja? A ver. Ok. Sí se gasta. Eh. Eso. Tenía pensado subir un capítulo un día sí y un día no. Para que tuvieran video intermitente. Pero me tardé un día extra. Pues por temas de la vida. Ok. Lo siento. Intentaré traerlo. Como lo acabo de mencionar. Y nada. Dejamos esto aquí. Bastante bien. Gracias a todos por acompañarme. Espero que les haya gustado. De recordar un like y un comentario. Y nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!